Lo que sí me tiene muy preocupado, de verdad, con lo que estábamos hablando, es la indiferencia de la gente. Me da una rabia increíble escuchar a algunas personas que dicen que si esto sigue así, yo me voy del país. O sea, entregamos el país nomás. Vámonos todos, entreguemos el país, y que pase lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, que la oposición ni siquiera quería ir a votar, porque decía, ¿para qué ir a votar? Si al final ya está todo cocinado. Bueno, entregaron el país, y yo siento que hoy día, más que nunca, hay que dar la pelea para defender los principios de la libertad, porque se supone que una constitución lo que hace es defender a los ciudadanos del poder, ¿no es cierto? De ponerle limitación al poder por sobre los ciudadanos. Y esta constitución, como la estamos viendo, es todo lo contrario, y le está dando más poder a los que sustentan el poder, le está quitando libertad a las personas. Por eso que yo estoy en contra. Yo ya con tres o cuatro medidas que he escuchado, para mí son suficientes para decir rechazado, porque lo primero que te dicen, ah, porque ustedes antes de leer lo que se ha aprobado, están rechazando. Ya con estas tres o cuatro medidas que ha aprobado la Asamblea, que ya van a quedar dentro de la propuesta, yo estoy rechazando. Aunque todas las demás estén de acuerdo, ya esas tres le van a hacer tanto daño en Chile que yo tengo que rechazar. Así que no me da lo mismo que digan, mira, ya están rechazando antes de que les presenten la propuesta. Vayan leyendo, pues vayan leyendo lo que se va aprobando. Es importante que la gente esté informada. Sí, yo comparto el análisis, digamos, el diagnóstico, pero yo soy, no sé si pesimista en la...